Este hotel dispone de piscina en la azotea con vistas a Cartagena, bañera de hidromasaje y habitaciones elegantes con conexión wifi gratuita. Además, es posible reservar excursiones en yate y masajes. Los interiores del Hotel Boutique LM son lujosos y presentan lámparas de araña, alfombras y sofás de color burbeos oscuro muy elegantes. Este establecimiento también ofrece terraza junto a la piscina. Las habitaciones del Boutique LM están equipadas con televisión de pantalla, plana y reproductor de DVD. Algunas tienen balcón y la suite superior cuenta con bañera de hidromasaje. Las habitaciones incluyen suelo de mármol, cabecero decorado y toques de diseño contemporáneo. El baño tiene instalaciones de lujo. Además, todos los días se prepara un desayuno gratuito a la carta, que se sirve con el mundialmente famoso café colombiano. El restaurante, decorado con sillas tapizadas y bonitas obras de arte, elabora especialidades locales e internacionales. El Hotel Boutique está a 10 minutos en coche del Castillo de San Felipe y a 15 minutos en coche de Colina de la Popa. Así mismo, en el mostrador de información turística es posible alquilar un coche y reservar el servicio de enlace con el aeropuerto. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias por ver el video.